Y es en esta dirección más corrupta, más antisocial y más centralizadora en la que seguramente el Partido Popular querría reformar la Constitución, no hacia el futuro, no hacia una sociedad más europea, más moderna, más decente, que cuide a su gente, una sociedad que profundice en el autogobierno de las comunidades autónomas y de los diferentes territorios de nuestro país, sino una reforma que fuera hacia atrás. Nosotros pensamos que esta es la única manera en la que se podría avanzar por la línea que perantea en estos momentos Pedro Sánchez y, por lo tanto, entendemos que sería una mala noticia que las cosas se hicieran de esta manera. Nosotros pensamos que la única garantía de que pueda haber una reforma en el sentido progresista tiene que ver, como digo, con interpelar al conjunto del pueblo español y no solamente a las cámaras parlamentarias actuales, en las que las mayorías son las que son, en las que el Partido Popular es la llave, y en que además están configuradas de la manera en la que están configuradas por una ley electoral muy poco proporcional, especialmente en el caso del Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!